¿Cuál es el nivel de la exposición rural de Palermo? Esa incertidumbre era la que todos teníamos. Afortunadamente el nivel de consultas es muy bueno, incluso como te comentaba antes de la nota, nos llamó la atención de que es superior al de la misma edición del año pasado, a pesar de que se ve menos gente caminando. Aparentemente la calidad del público es muy buena para el caso nuestro, o para nuestro rubro de productos, y hemos tenido un nivel de consultas significativamente superior al del año pasado, a pesar de que hay menos gente, o que aparentemente se ve menos. Pero muy bueno, las expectativas son muy buenas, a pesar de que estamos en un escenario de incertidumbre complicado desde todo punto de vista, desde el punto de vista de que los commodities bajaron muchísimo, el clima está haciendo de las suyas por todos lados con el agua, y bueno, eso está generando un ruido en el mercado que se siente. Marcos, yendo puntualmente a lo técnico y a los productos que ustedes tienen, hace un año ganaba el Cita de Oro, el cabezal para múltiples instancias para maíz, una revolución terrible en lo que hace a cosecha, y quiero que me cuentes cómo se ha ido dando este año ya que está en el mercado, y las consultas, qué es lo que dice la gente del producto. Bueno, afortunadamente la recepción, hace un año estábamos con una incertidumbre bárbara nosotros, porque la expectativa era muy buena, conocíamos con qué contábamos, pero no sabíamos cuál iba a ser la recepción del producto por parte del mercado. Afortunadamente la recepción fue mucho mejor de la esperada, se fabricaron prácticamente más del doble de cabezales de lo que habíamos estimado inicialmente, era una estimación un tanto modesta porque no sabíamos cómo el mercado iba a recibir un cabezal para múltiples instancias y direcciones, siendo tan simple en su concepción. En realidad el cabezal es absolutamente simple y realiza una tarea extremadamente compleja, entonces esa dualidad, teníamos nuestra incertidumbre respecto de la recepción. Además debe decirse que es único en el mundo, también tiene muy buena recepción y se exporta a otros países. Sí, 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 hoy por hoy es el único cabezal comercialmente disponible que tiene esas cualidades, que es capaz de cosechar en cualquier distanciamiento y en cualquier dirección. Antecedentes hay muy pocos, uno solo, de un cabezal de origen alemán que se presentó en el año 2003, y se descontinuó en el año 2009 por su falta de versatilidad y algunos otros motivos, pero básicamente porque no se adecuaba a todas las condiciones de cultivo. Y no hay otro antecedente, ni otro cabezal hoy por hoy en el mundo capaz de hacer ese trabajo. Y como bien decías, tuvimos una recepción no solo buena aquí en el mercado local, sino también en el mercado internacional, se mandaron cabezales a Sudáfrica, estamos trabajando en Sudáfrica en distancias muy raras, aquí también en Sudáfrica se trabajan en distancias que van desde 52,5 hasta 91 centímetros, pasando por 70, 76. Tenemos cabezales en Sudáfrica trabajando a 20 pulgadas, son 50 centímetros y moneditas. Y acá en Argentina tenemos cabezales trabajando desde 35 centímetros hasta 70. Y lamentablemente para los productores fue un año, como te decía antes, climáticamente hablando, complejo para la gochaza de maíz, ha llovido mucho en la época en la que el maíz estaba para entregarse, lotes muy anegados, lotes con muchas enfermedades que hicieron que el maíz se caiga. Así todo, este cabezal le saca ventaja a los cabezales tradicionales, porque puede por ahí levantar unos kilos más de rendimiento. Explícanos por ahí algún ejemplo que te ha tocado ver. Claro, lo que te decía es eso, lamentablemente para el productor, afortunadamente para nosotros fue un año en el cual el cabezal pudo demostrar todas sus virtudes. Tenemos productores que si bien tenían el maíz sembrado a 52, han tenido que cochar todo su campo en dirección distinta a la que estaba sembrada para poder esquivar la laguna, para poder pasar por el barro. Han tenido que rodear lagunas, cochar en redondo. ¿Hemos tenido una idea qué ganancias estaba ganando? ¿Qué es lo que no se pierde, digamos, contra un cabezal tradicional? Es muy difícil estimarlo. Hemos tenido casos que hemos medido más de mil kilos de diferencia de pérdida por poder cosechar en la misma dirección, perdón, en la que está caído. Los otros de maíz que se han caído en la dirección de siembra, si uno lo cosecha, aunque sea ese cabezal o cualquiera, siguiendo la línea de siembra, es muy difícil de levantarlo. La ventaja de este cabezal es que puede cosechar en el mejor sentido respecto de cómo se cayó, entonces eso hace que tenga un nivel de pérdida mucho menor. Cada lote es un mundo, entonces hay mucha diferencia, pero la gran ventaja del cabezal es que tiene la versatilidad suficiente para poder hacerlo en cualquier distancia y en cualquier dirección. Muchos de este año, que fue su primera campaña, excepto aquellos productores que han sido unos cuantos, con los cuales probamos, que ya sembraban el maíz a distancia distinta que es 525, muchos de los clientes han trabajado con la distancia que tenían sembrada, que era 525, pero bueno, han podido cosechar lotes muy complicados porque están caídos, o porque la condición no le dio, han tenido que trabajar por el barro, me refiero, han tenido que trabajar en distancias, en direcciones distintas que la que estuvo sembrado, y han trabajado todo el año, así que tenemos cabezales que han hecho más de 2.000 hectáreas agarrando surco, así que la recepción fue muy buena, entendemos que ha satisfecho las expectativas del mercado, porque la cantidad de consultas que han aparecido y la demanda que tuvo el cabezal, como te decía, antes de casi empezar a venderlos, a entregarlos ya estaba todo vendido, y si hubiéramos tenido muchos más cabezales, se vendían mucho más, ha sido muy buena. Por suerte, lo que hay que entender es que es un cabezal, es una máquina que no es mágica, tiene como todos sus limitaciones, hay condiciones en las que tiene más beneficios que en otras, pero que en general cumple con el objetivo de cosechar múltiples distancias y direcciones, y lo que tiene de gran ventaja es que lo hace sin resignar productividad y sin perder capacidad de trabajo en una muy amplia gama de condiciones. Y hay que decir que esto tiene años de ingeniería, ¿cuánto hace que están trabajando con el producto y probándolo? ¿Cuántos años? Y bueno, hasta el momento de su lanzamiento fueron 5 años, se comenzó en el 2009 y se lanzó en el 2014, así que fueron 5 años de trabajo arduo y continuo, muchas noches sin dormir, muchos días de trabajo, y como se puede ver en el cabezal, el cabezal carece de toda sofisticación, todo lo que se trabajó, se trabajó en ingenio y en ingeniería propiamente dicha, para hacer un producto absolutamente simple que pueda llevar a cabo una tarea extremadamente compleja, pero todo el trabajo estuvo concentrado en eso, en la ingeniería y en tratar de mantenerlo simple y no sofisticarse demasiado porque toda esa sofisticación redunda en falta de versatilidad. ¿Cuál sería el punto que ustedes le ven por mejorar al cabezal? ¿Tal vez el ancho? No sé, se me ocurre. ¿O algún aspecto para trabajar de acá a futuro? Seguimos trabajando en reducir el peso, por ejemplo. Todo incremento de ancho tiene que estar ligado a una reducción de peso, si no sería imposible trabajar. Como te decía, este año fue una condición muy especial, el barro fue... Digamos que tiene un ancho considerable, ¿no? Sí, el ancho máximo de trabajo es 35 pies, son 20 líneas a 525, no es un ancho bajo, pero seguimos trabajando en bajar el peso con el objetivo de incrementarnos en ancho, ese es uno de los focos en los que estamos trabajando. Y después seguimos trabajando en otras cosas como en incrementar la eficiencia de trabajo de los rolos, ir puliendo... Sí, como todo, todo siempre es mejorable y en eso estamos, pero el foco principal lo tenemos en reducir el peso para incrementar el ancho. Bueno, Marco, es una maravilla y bueno, la verdad que si el productor empieza a adoptar esta tecnología, vamos a cosechar cada vez más y va a ser un cambio, digamos, una revolución en el ambiente de la maquinaria. Además, me gustaría que me cuentes, tiene una rotoenfardadora nueva que están presentando, ¿qué es lo que tiene diferente y qué es lo que puede encontrar el productor en ella? Bueno, el rotoenfardadora es el modelo 5886, la lanzamos aquí en Palermo y es una máquina, es la máquina tope de gama de nuestra línea, que es una línea bastante completa. La diferencia es que reemplaza al modelo 5885 Power, que ya era una máquina de alta productividad, esta máquina aún es de mayor productividad que aquella y como venimos incrementando la productividad manteniendo el corazón de la máquina intacto, me refiero como el corazón de la máquina a lo que es su cámara de compactación, esos incrementos de productividad nos llevaron a tener que reforzar todos los elementos de transmisión. Hoy por hoy la máquina, esta máquina cuenta con toda una transmisión reforzada, con una transmisión más simple, con menos cadenas de mando, pero todas ellas lubricadas automáticamente, cada vez que el operador abre la puerta y cierra, lubrica todas las cadenas de mando, que además son cadenas reforzadas. El recolector cambió, el recolector ha cambiado tanto en el diámetro de sus púas como en el alimentador, el alimentador ahora es rotativo, te decía que hemos incrementado la capacidad a un nivel de que la máquina tiene una tasa de alimentación que puede tragar aproximadamente 20, 25 kilos de pasto por segundo y contábamos en la máquina anterior con un alimentador de tipo alternativo, que en un momento del ciclo estaba escondido y luego se aparecía y llevaba el pasto hacia atrás. Esa fracción de segundo que estaba escondido hacía que el forraje se acumulara y que cada vez que tragaba pasto lo hacía con cierta sobrecarga. No, 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 la calidad de arroz no se afectaba, lo que nos afectaba era la productividad, no logramos el máximo de productividad que podíamos lograr porque teníamos la limitante de que cada vez que entraba el forraje entraba de cierta manera amontonado, pero limitándonos la capacidad de tragar a la máquina. Lo que logramos con el alimentador nuevo que es rotativo, que a diferencia de todo lo conocido tiene estrellas de 3 lóbulos en el centro y de 4 en los costados, es mantener un flujo de forraje continuo y evitar cualquier tipo de acumulación, con lo cual pudimos incrementar sin modificar nada más que eso la tasa de alimentación de la máquina en un aproximadamente 10%, importante. Además, ese incremento de capacidad de la máquina nos obliga a andar más rápido en el lote. Y claro, la productividad se gana con velocidad de avance, el problema es que esa velocidad de avance llega a velocidades de 14, 15 kilómetros por hora y por ende tuvimos que incrementar el tamaño del rodado para poder transitar a una velocidad casi parecida a la del transporte en un lote, desparejo, entonces tuvimos que ir a un neumático muy grande que es la medida de 21.5 L16.1, casi el 50% de banda de rodamiento más que el modelo anterior, de manera opcional y como estándar seguimos con el 400 por 15.5, pero... Pero el tipo gana esa velocidad. Pero no, el usuario lo que gana es capacidad de traslado con una máquina que pesa 3.000 y pico kilos, con un rollo de 800 kilos adentro, poder andar sin romperse la cabeza ni él ni romper la máquina a una velocidad importante. Y por otro lado lo que también cambió es el expulsor, el expulsor era un pateador como se le llama en el campo, era una barra expulsora que empujaba mecánicamente con la apertura simultáneamente con la apertura de la compuerta, era accionado por una cadena y empujaba el fardo hacia atrás. Y ahora pasamos a una rampa, tipo eyector, la rampa lo que tiene es que la puerta se abre, cae sobre un tipo sub y baja, y una vez que la puerta se termina de abrir, acciona una varilla que hace que esa sub y baja haga las veces de catapulta y eyecte el fardo, sea cual fuere su peso y su diámetro. Entonces el sistema es muy simple, el concepto es muy básico, pero la gran virtud que tiene es que no necesita ningún tipo de regulaciones ni mantenimiento, a pesar de que pueda trabajar en tamaño de rollo, diámetro de rollo y pesos y forraje de cualquier tipo. Bueno Marcos, ojalá tengan mucho éxito y nos veremos en alguna otra entrevista. Muchísimas gracias a ustedes.